Al principio de la epidemia se creía que los niños eran grandes vectores de contagio, pero con el paso del tiempo, estudios han demostrado que no es así y que contagian incluso menos que los adultos, por lo que los pediatras ven con buenos ojos que el Gobierno Central, junto a las comunidades autónomas, hayan apostado por un inicio del curso escolar en formato presencial. Pues la vuelta al cole yo creo que es un tema controvertido ahora mismo, ¿vale? Entonces, en principio, los pediatras somos partidarios de la vuelta al cole presencial. ¿Por qué? Para los niños es importantísimo, ya te digo, que se relacionen entre ellos, que sepan convivir, que se traten por igual, que, en fin, en definitiva, que se relacionen. Beneficios sociales y psicológicos que no deben hacernos olvidar inculcar a los más peques las medidas de seguridad e higiene sanitarias. Hay que tener muchísimo cuidado con la higiene de manos, guardar las distancias de seguridad, el uso de mascarillas a partir de los seis años, llevar cuidado con los utensilios, con los folios, con los elementos de trabajo, así como en el comedor, pues también con los menús, con compartir cubiertos o el menú en general. Es un aprendizaje para ellos, hay que hacérselo ver como un elemento más dentro de la vida que les ha tocado vivir y no tiene por qué suponer ningún trauma ni ningún tipo de problema. En general, a los profesionales sanitarios les parecen correctos los protocolos que se aplicarán en los centros escolares, aunque también recomiendan aplicar algunas medidas extra. Yo lo único es que se debería disminuir un poco más, creo yo, la ratio de niños por aula. Hombre, sería conveniente también que los padres, vinieran siempre a lo mejor los mismos padres a recoger a los niños, que el horario sea escalonado, los horarios del recreo también sean escalonados, que no todos los niños tengan la hora del recreo a la vez. Según los pediatras, es más el beneficio que se obtiene de la presencialidad en las aulas que el riesgo de padecer la enfermedad, ya que, salvo excepciones, la gran mayoría de los niños son asintomáticos. En principio, vamos a ver, los niños se contagian igual que los adultos, lo que pasa que la enfermedad normalmente la pasan de una manera mucho más leve, solamente un 1% de los niños se afectan más, es decir, que pueden tener la enfermedad o más grave o más sintomática. Sin embargo, en cuanto a que ellos contagien, se ha visto que la incidencia de contagio por parte de los niños hacia los adultos es inferior en seis veces, con lo cual ellos no son súper contagiadores, como se creía al principio, se ha visto que no, que los niños contagian menos. Entonces, si hay algún foco en el colegio, posiblemente sea por algún adulto que lo traiga de fuera. Lo que no puede ser es que cuando un niño tenga síntomas o un niño sea sospechoso, vaya al colegio. Por supuesto, los médicos recomiendan que al más mínimo síntoma no se acude al colegio y se advierte inmediatamente al centro de salud de la situación.